En los Panamericanos acá en Santiago de Chile, una palabra para Cuba. Espero mucho que los atletas de Cuba tengan un gran suceso en los Juegos de Panamericanos. Podemos ver un equipo fuerte de Cuba en los Juegos de Panamericanos en París. Entonces, mucha suerte por los atletas cubanos aquí con la calificación por los Juegos de Panamericanos. 20-24. Muchas gracias. ¿Vas a ver la defensa de Julio César? Sí. ¿Qué le ha parecido a Chile como a Chile en este juego? ¿Qué le ha parecido a Chile como a Chile? Chile, la césar. La césar de Panamericanos con Chile. Chile es el host de los Panamericanos. Lo que he visto es muy bien. Las preparaciones están muy, muy bien. He visitado algunas facilidades. Todos los atletas aparecen de estar muy contentos. Y eso es lo más importante. Espero mucho que los atletas cubanos sean contentos también. Antes de los Juegos y entonces más después de los Juegos.